Como todas las mamás primerizas, no sabemos muy bien qué hacer ni cómo hacerlo y cada bebé es un mundo. Tu bebé y tú van a ser un match inseparable, pero vas a tener que aprender a conocerlo y ella y él también van a tener que aprender a conocerte. Entonces aquí les voy a dejar algunos consejos que yo he aprendido en estos primeros tres meses de mamá y teniendo un bebé en mi casa. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! ¡Monites de mi corazón! ¡Ay! Vamos a hablar de cositas así que puedes tener en tu casa o que puedes tener en cuenta a la hora de tener un bebé. Espero que no se me vayan a escapar ninguna y si sí, pues ya lo voy a estar contando en mi TikTok o en mi Instagram para que vayan y me sigan. Número uno es muy importante y yo no sabía que para algunas personas es obvio, para otras personas no es obvio. En mi caso, hello, nunca iba a ser obvio porque yo nunca había tenido ni una sola cercanía con un bebé ni con una amiga que tuviera bebés. Sí tengo muchas amigas que tienen bebés, pero yo no indagaba, ¿saben? Yo, bien por ti y me alegra que tengas bebé, pero no eran nuestros temas de conversación. Entonces tampoco estaba muy involucrada con sus maternidades hasta que yo estuve en una maternidad, quedé como ¿y ahora qué? Número uno, el cambiador. La telita de plástico o hipermeable donde vas a poner a tu bebé para cambiarle el pañal siempre. También venden mesitas, si quieres, pues bueno. Resulta que en el Baby Chabot me regalaron estas cambiadoras y yo ni siquiera sabía muy bien cómo es que funcionaba esto, pero ya sé cómo funciona. Y es una cosa maravillosa. Tengo tres. Uno que va en la pañalera, otro que uso siempre y otro de repuesto porque los voy turnando. Vas a tener accidentes con tu bebé. Se te va a hacer chichi o se te va a hacer popó en el momento en que lo estés cambiando. Así que hay que tener uno de repuesto mientras se va lavando, el que siempre usamos. Número dos, a los bebés le da mucho frío, entonces hay que ser muy cuidadosos con eso y no hay que ni sobrecalentarlos, pero tampoco hay que ponerlos a la intemperie. Entonces lo que yo sí recomiendo para que siempre tengan puesto es un esqueletico, un body o una camiseta. Yo realmente le pongo siempre es un body. Me encantan los bodies porque ellos se mueven mucho, entonces a veces la ropa les termina por aquí arriba. En cambio con el body se pueden mover y siempre van a estar abrigadilla. Y un saquito. Obviamente un pantalón y unas medias. Siempre les ponen gorros y sí son necesarios, pero como mi hija nació con tanta cabellera, pues la verdad muy pocas veces utilizó el gorro. Aparte ella tenía una cabeza muy grande que todos los gorros que tenía para recién nacida no le quedó ninguno. Pero normalmente los bebés nacen calvitos, entonces sí les va a dar mucho frío en la calvita. Número tres, la crema para la pañalitis. En el mercado siempre venden una básica, que es la crema número cuatro, pero yo recomiendo más utilizar ungüentos, un ungüento más fuertecito para la pañalitis porque ellos necesitan eso. Su piel es tan delicada que les va a salir como brotecitos por todo, porque cambias el suavizante, porque les da sudor, por todo les va a salir un brote. Y sobre todo pues en la cola les va a salir el brote porque, ajá, los pañales. Entonces siempre hay que ponerle abundante crema cada vez que le cambies el pañal y ojalá sea un ungüento bien poderoso. Número cuatro, no, no tienen diarrea. O sea, obviamente puede que si les dé diarrea, a mí no me pasó eso. Cuando uno es primerizo uno no lo sabe. Resulta que yo le daba de comer y ella, fun, así, le daba de comer y así. Y es normal porque sus intestinos son tan inmaduros, tan nuevecitos, que esas cosas pasan. Entonces yo era como, ay Dios mío, nosotros ahí en la casa era como, Jesús, Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que tiene diarrea? Y aparte el popo es súper extraño y no te dicen esas cosas porque como que los médicos tienen tantos bebés todo el tiempo. Se olvidan de esas cosas, entonces tienen popo verde, oscuro, de todo, de todos los colores, doradito, de todo. Y siempre, casi siempre es muy aguado, es muy líquido. No es sólido como el de nosotros, los adultos, ni los niños que ya no son bebés, ¿me entienden? El caso es que es muy aguadito, todo el tiempo se está haciendo popo y hay que cambiarle todo el tiempo de pañales. Alrededor de unos 10 pañales se pueden gastar. Mi recomendación, uno lo cambie, o bueno, yo lo hacía así, le daba de comer y ahí la cambiaba. Hay personas que dicen, ay, cámbielo antes de darle la comida. Y pues no, porque como ellos comen y hacen, pues yo prefiero darles de comer y luego cambiarlos. Número 5. Otra cosa que poco enseñan es que los bebés, sobre todo en tierra fría, como lo es aquí en Bogotá, van a tener mucho moquito, entonces hay que hacerles lavado de nariz. Dios mío, padre, señor, Jesús, eso es súper complejo. A mí me daba re duro hacerlo, por eso el papá lo tenía que hacer. Pueden echarle como unas goticas de suero en la naricita para remojarle y luego con una vaina que le hace, le chupan los mocos, porque la nariz de ellos es tan chiquitica, pues no cabe en nada. Entonces solamente cabe como un succionador de moco. Así se llama. Imagínense eso. Número 6. Cortarlas las uñas. Otra vaina. Dios mío. Las uñas de ellos no es como las uñas de nosotras, que son más duritas, son delgaditas, pero ellos como siempre se están moviendo, pues hay mucho riesgo de que se rasguñen y aunque no es un rasguño profundo, igual se van a rasguñar. Hay que tenerlas corticas. En el mercado venden muchas cosas, sí, pero aquí les estoy hablando como de una mamada a mamada que no tiene tantos recursos como para comprar un limador eléctrico, ¿entiendes? Venden de todo en el mercado. Si quieren, pues pueden limarles las uñitas o cortárselas. Yo siempre se las corto cada semana más o menos, pero es duro, es duro. Mejor háganlo cuando estén dormidos porque despiertos esos se mueven y se mueven y no van a poder y hay peligro de que puedan lastimarlos. Número 7. Algunos bebés, en mi caso fue así, les salen muchas lagañas porque sus lagrimales todavía son muy inmaduros, entonces les salen muchas lagañas. Pueden hacer un masajito, ahí van a encontrar muchos en internet, o con el mismo suero pues le limpian, que entra por uno y sale por el otro lado y eso les ayuda también. Y la mejor de todas es limpiarles con suero y gaza. Gaza, no algodón, gaza. Porque es que el algodón tiene móticas que se les pueden quedar en las pestañas o en los ojos, en cambio con gaza es mucho más fácil limpiar. Si le limpian en uno, con esa solamente van a limpiar en ese ojo, en el otro no. Número 8. El baño de los bebés. Esto también es opcional, ustedes verán cuándo quieren hacerlo. En nuestro caso nosotros la bañamos los 15 días y en ese momento se le cayó el cordón umbilical. Umbilical. Yo lo tengo hasta guardado y todo. Número 9. La rutina del sueño. Muchos papás sufren con esto porque se despiertan mucho en la noche y es cierto, yo he sido bendecida y afortunada porque mi bebé no se despierta tanto, pero sí se despierta a comer. Una cosa que muchos papás hacen es que se levantan, prenden todo, se sientan, le dan teta, le cambian el pañal y todo eso lo que hace es estimular más al bebé. Lo que yo recomiendo que pueden hacer es darle de comer, pero así manteniendo todo apagadito, luz tenue y seguir durmiendo. Es lo mejor. Chupan y siguen durmiendo. Que los gas. Ah, caray, los gas. Pues resulta que las tetas no tienen gas, no tienen aire, entonces no van a eructar todo el tiempo. Eso es muy importante que lo tengamos presente porque no es que hay que mantenerse ahí esperando a que saque el gas. Si no sacó el gas en unos 5 minutos, no tenía gas. Porque cuando le das leche materna exclusiva sin tetero, no van a chupar nada de aire. Entonces es muy poco probable que tengan los cólicos o los gases. Eso es en mi caso. Así que cuando duermen, pues no lo levanto a sacarle los gases y ya está. Y llevo 3 meses con mi beba, muy bien. Pero hablen con un pediatra, yo no soy experta, soy primeriza. Lo que sí es que a mí eso me ha funcionado. No prender ni una sola luz, darle de comer así acostada, le pongo la teta, ella chupa un poquito y sigue durmiendo. Y yo feliz porque puedo dormir. Y por último, el número 10, hablarles bonito. Los bebés sufren mucho para que les coja el sueño. O sea, eso es una cosa loca. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo a moverse, porque ellos todavía no saben qué es que tienen que quedarse quietos o descansar para dormirse. A veces se quedan dormidos solos o a veces tú tienes que ayudarlos a dormir. Y la forma para hacerlo es hablarles bonito. Obvio, camínales, arrúllalos, muévete. No un movimiento así, sacudiéndolos, no, sino lentecito, haciéndoles soniditos. El ruido blanco es súper bueno. ¿Qué es el ruido blanco? Cosas que ellos escuchaban en su vientre materno, como el sonido de la aspiradora, el sonido de la lluvia. Nosotros le hacemos como... Eso es ruido blanco, que es como un ruido muy monótono, siempre igual. Y eso les gusta para poderse quedar dormidos. Más un movimiento, más el calorcito. Maravilloso. Estos son algunos tips que pueden funcionarles a ustedes. Pero háblenles bonito. Cuéntenles cosas. Díganles, te amo, eres lo mejor de mi vida. Duérmete, mi niña, cántale. Y ya. Espero les haya gustado mucho este video. Nos vemos en mis redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Todas las redes sociales estoy como la mona soy yo. Y hago muchos más contenidos porque hay contenido integral. ¿Oyeron? Y chao, chayito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.